Yo, esto es todo lo que sé, todo lo que soy Hustle, trabajo duro por la meta, por la cuenta, you know Superándome, this is W-A-K-A-B-I-N-O Vino 24-7, 3-6-5, I'm a hustle this fucker Focus on my crime, en la calle como roca Si no sale la cuenta, esta vaina explota 24-7, 3-6-5, I'm a get this money Focus on my crime, this is funny, a todo me lo fumo en un feeling con honey La cuenta es alta, la cuenta es high You know a bar like Mike, a bar like White Jump on the beat, like they gotta feel the heat I'm with, wait on another parade Trae una almohada y una manta, acostado cual mantra, cama no me aguanta Ni serrucho, ni envidioso, ni bocón, sigo con mi pasión Metiéndole cabrón en la calle, doy hasta que me desmaye La pluma ya no raye, retiro en el valle Fresco, agradezco y me crezco, cuando oigo enemigos molestos Doble O-A-K, buscando la plata, ratatata, piñata con la rata Soy el rubecito del rap, rimas just pop Adora Toyo, we won't stop 24-7, 3-6-5, I'm a hustle this fucker Focus on my crime, en la calle como roca Si no sale la cuenta, esta vaina explota 24-7, 3-6-5, I'm a get this money Focus on my crime, this is funny, a todo me lo fumo en un feeling con honey Y lo fumo con Fatty, lo fumo con Natty Quemamo en Philly, quemamo en Papi Quemamo Batman, quemamo Chatty Chatty Quemamo con Lighter, quemamo con Machis Manes se emputan, manes se preguntan Como chucha hago y en mi contra se juntan Manes atentan, conspiran, intentan Y al final del día se lamentan Porque estoy enfocado, concentrado Inspirao y me mantengo ocupado No tengo tiempo pa' perder en Wannabe's, I'm a be hustling Run in the streets como cualquier vendedor Soy un negociador y te ofrezco lo mejor Humildemente, lírico, marciano Like Manigal Dante, Lantai, veterano, vamos 24-7, 3-6-5, I'm a hustle this fucker Focus on my crime, en la calle como roca Si no sale la cuenta, esta vaina explota 24-7, 3-6-5, I'm a get this money Focus on my ranch, I'm a nigga, this is funny A todo me lo fumo en Udili con Pony No, no way No hay tiempo pa' jueguito ni pa' relajito I'm busy buscándola y jugándola, na' mi Ey yo, you, yo ¿Sabes cuál es la que? Nunca es suficiente Vicio boy, Latin, fresh, you can't stop me Soy muy valioso pa' este juego, mother fucker 24-7, fuerte en el prete, buscando el botín y el billete No hay tiempo pa' hueviar, tengo que moverme Esto es AMPM Manes tienen la industria, pasando angustia Nadando y pescando en río revuelto como nutria No tienen clase, no tienen flavor No tienen ni verga, son unos haters Se toman una picha, se llaman artistas y se pinchan De vanidad, se soplan y se hinchan ¿Y por qué no intentarán otra actividad? Si es que no quieren estudiar en la universidad Fútbol, basquetbol, béisbol Quizás comediante, modelo de amorol Damn, amigos, wanna be like me Like the lyrical Wanda Waka B 24-7, 3-6, su fafama, hustle this fucker Focus on my prime, en la calle como roca Si no sale la cuenta, esta vaina explota 24-7, 3-6, su fafama, get this money Focus on my prime, chas, niggas, it's funny A todo me lo fumo en un fili con honey Si yo voy latin, fresh, waka pino Again and again Damn, I'm too mush Too mush Yes, yes A rec-fabo, 7-PTY Los latinos Waka Vamos por la plata Motherfuckers Pagos 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 Gracias por ver el video.